...me multiplicaré, yo veré lo que me prometiste a mí, y mientras más me empuje, me multiplicaré... ...te pone a orar por gente, para quebrantar diseño, avánzate dice Dios, porque eres un testimonio vivo... ...me estoy grabando aquí en vivo, aquí en Tierra Santa, ay papá... ¡Dale ahí! ¡Vamos! ¡ mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!